¿Cómo avanza en Villaclara el proceso de bancarización que vive el país? ¿Cuán beneficioso resulta la incorporación de estudiantes universitarios a disímiles sucrusales bancarias del territorio? Emelina Baez Abrantes, directora provincial del Banco de Crédito y Comercio, BANDEC, en esta provincia central, ofrece declaraciones a la radio. Ha sido muy importante el hecho de que se ha sumado con nosotros en este proceso de preparación, de asesoramiento, de intercambio, los estudiantes universitarios. Durante el mes de septiembre hicimos un trabajo previo, capacitamos a todos los estudiantes. Hoy esos estudiantes van a estar apoyando al sistema bancario en todo lo que tiene que ver con el proceso de bancarización. En todos los municipios tenemos presencia de estudiantes universitarios, algunos se han vinculado de manera directa a las sucursales, trabajando con los clientes, instalando aplicaciones, explicando, asesorando, pero también están apoyando a los intendentes y al grupo que se ha creado temporal para atender los temas de bancarización. Los canales de pago, cómo se usan, visitando bodegas, intercambiando con todos los actores que prestan servicio. Y creo que indudablemente va a ser una semana muy productiva que nos va a permitir a todos los que intervienen en este proceso pues estar en mejores condiciones para continuar avanzando. En Villa Clara, más de 1.300 unidades hoy prestan el servicio de caja extra, siempre que haya efectivo, dijo Baez Abrantes, al tiempo que aseguró se trabaja de manera acelerada en la emisión de tarjetas magnéticas. Sobre todo estamos en una etapa donde queremos avanzar de manera más acelerada domiciliando nómina para que los trabajadores puedan recibir su salario a través de tarjetas magnéticas. Y en ese sentido, bueno, yo tengo que decir que ya se han creado más de 1.300 unidades que hoy prestan el servicio de caja extra. Una extensión de los cajeros automáticos porque por ahí, de manera directa, siempre que haya efectivo, pues pueden extraer en el día la cifra de hasta 5.000 pesos. Eso ya el sector de comercio lo tiene implementado para retirar hasta la cifra de 5.000 pesos en todas las bodegas. En el caso de Santa Clara, nosotros también tenemos todos los servicios en los principales centros recreativos y también tenemos en toda la provincia las unidades de correo incorporado. Reconoce la máxima dirección del Banco de Crédito y Comercio Bandec en Villa Clara apoyo de estudiantes universitarios al proceso de bancarización que vive el país. Oscar Salavarría Martínez, CMHW. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.